Yori yori, vamos a guardar el doji, porque el doji solo quiere ganar así, a pura corja. Tiene que ganar como... Uy, mira, se fue la... Este hijo de fruta, como siempre. Este curtito se fue por allá. Mira, en el tetro, en el tetro, mira. Long Grenade, esto es el último use. Este va a llegar en YouTube, mira. Este va a estar en YouTube. Qué puto que... ¡Ah, lo hice, lo hice! Como a Reckless en mi YouTube. URULI 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 Es un vampiro increíble.